El sueño terminó, pero el rock no. El sueño terminó, it's over. Porque yo soy tu despertador del rock. Tu despertador a pilas, mirá. Hora de levantarse, rock and roll. Pomelo, tu nuevo ídolo para canalizar toda tu rebeldía antes que crezca y tenga que laburar y te integre al sistema. El rock es un bowling efímero. Pomelo, es una verdadera estrella de rock. Por eso busco una corte de chupaculo para tener alrededor. Soy una estrella de rock and roll, no puedo estar solo. Necesito una corte que esté acá cuando yo lo pida. Voy a poner un aviso. It's un casting de asistente. Sos un careta. Tu mamá es fea y yo me acuesto con ella todos los viernes. No me gusta, afuera. Este tenía dignidad y amor propio. No sirve a la mierda. Masajeame los pies con las botas puestas. Masajeame el pie con tu pera. Conseguime droga o estupefacientes. Bien, encenderme un fósforo para que yo sople. Bien, valés mucho menos que la caca de un hámster. Sos un pobre, lesbiano, insignificante y mal formado. Crustáceo, vivalvo, ser humano apenas desarrollado, ignorante. Besame la mano. Te quedás. Ahora sí, un asistente pa' humillar. Porque una estrella de rock tiene derecho a psicopatía argente. Rock'n'Roll, Lenné, rock'n'Roll, odio estas cajas que empaquetan sueños. Porque le ro, ro y ro, y sabe cómo contestarle a la prensa. Decime, ¿cuál es la diferencia entre el pomelo estrella de rock y el pomelo ser humano? Ninguna, el pomelo que hace rock es igual que el pomelo que es ser humano. Todos son pomelos. El pomelo que hace rock, el pomelo que hace blues, el pomelo que hace Rayman and Blues y el pomelo que va a la nus. Muchas gracias, pomelo. Bueno, muy amable. El pomelo rockero se despide así, el pomelo ser humano se despide así. Manda un saludo a los chicos. El pomelo les dice adiós a todos. Uy, qué dabo. Se le pegó a hablar en tercera persona. Pomelo, ¿dónde está el asistente celular? Pomelo quiere al asistente celular acá. Gracias. Necesita hablar con una de sus psicólogas. No, esa es la psicóloga para los traumas infantiles de Pomelo. No, esa es la psicóloga para los complejos de inferioridad de Pomelo. No, apurate porque a Pomelo se le está acabando el crédito. Totalmente traumado. Fue a hacer una sesión. Pomelo se va a poner así. Ahí está. Pomelo habla en tercera persona. Como los jugadores de fútbol. Y Pomelo no puede hablar en tercera persona porque Pomelo es una estrella de rock and roll. Pero a veces siente Pomelo que la música es un obstáculo para su carrera. ¿Me entiende, doctora? En realidad Pomelo, no sé, le gustaría hacer a Pomelo una estrella donde no tenga que, no sé, ni cantar, ni tocar ningún instrumento de rock and roll. Pero se empezó a distraer con otra cosa. Pomelo se siente muy... Muy gambas. Pomelo dice que está como en un año de muchos glú... Dios... Y Pomelo también, bueno, no sé, siente que es muy... Tetas... Le brindan cotorras, como que hay penes y... Sexo y pitos... Y al final el ganso no aguantó más. ¡Sexo! Y sí, es un obseso sexual. César Poy lo recagaron a piña. Pero ahora quiere crecer artísticamente. Cumplí seis meses con el rock and roll y no sé tocar ningún instrumento. Así que me decidí, voy a empezar por uno, por la flauta. A ver... Pero ahora voy a ir por más. Me voy a prender fuego como Hendrix. Por Dios, qué forro. Este es el rock and roll que destruye todos los conservadores mismos. Ahí lo tenés incendiando la pobre flauta. Quema, quema, no te hace falta equipaje. Pero así es, pomelo, sarpe, bardo, en definitiva, rock. Si yo quiero te hago fuck, con el finger bien up. Si hago al costado es feck. Y para el otro costado es fic. Y para abajo es fuck, fuck, fuck. Y chucu, chucu, chucu. Rock and roll estoy en contra del sistema. Afuera de los televisores del mundo. ¡Aaah! ¡No quiero ver más programas de rugby! ¡Quiero rock and roll! ¡Nene, nene! Este es pomelo. Un caracú de rock en el puchero de tu adolescencia. ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.